Tengo que comprar el adaptador para el iPhone, ya lo mandé para el iPhone. No, pereja, no empecé. No, hombre, ponga en el aire y se lo puse. Ya, mental, se lo puse. No, pero yo te digo porque igual yo estoy hidruntando mierda ahorita, ma. No, no, te tiraron de pedo. Está hidruntando. Ah, pues, no. Me hidruto de este, pues. Qué culero, este hijo de puta. Sí. Puede ser, puede ser. ¿Por qué es igual un gas? Porque este cerote anda podrido ahorita de nuestro. Yo ando aire bajando y subiendo ahorita. O sea, me pasan analmente y bucalmente también. Pero sentí que, sentí que te está mejorando, Pat. No, fíjate que sí, me cayó menos, más vergona esa mierda. ¿El qué? La Salandri. La Salutari me está sacando mierda. Y la otra. Me está sacando el aire. O sea, de que podemos decir prácticamente para comenzar el en vivo que las, las marcas Salutari es una mierda. No, yo te hago una pregunta. Yo creo que sí, Cerate. Sí, porque me está. Sí, es que lo que pasa es de que, vaya, yo te voy a decir, vos tomas Salutari. Pero no así. De sabor, sí. De sabor. Es que el de sabor es más o menos. Sí. Sí. Pero, pero la Salutari original que es supuestamente agua mineral. No, de esas no. Que con limón supuestamente te sentís bien. No, yo agua mineral no te tomo. Como que agua en la pila. No me gusta. ¿Qué pasó? Ahí estamos. ¿Qué tal? Señores. Gracias. Ya no aguantaron a las ocho y media. No, lo que pasa es que. Hay que descansar con mi mierda. Sí. No nos vamos a desvelar por mi mierda. Sí. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Al suave aquí. Más feliz de verlos a los dos. Pero la verdad es que creo que es la primera vez que nos vemos los tres juntos. Sí, es que esta mierda es un épico. Es un solo chicharrón de mierda. Sí. Ahorita está acabando el cubo de la caca. Sí, desde la última vez que durmió conmigo. Ya no la volvió. Cerate, no nos habíamos visto. Allá. Allá en la playa. En las hojas. Ah, en las hojas. Ah, huevo. Entonces, para mí, vergón, Cerate, la verdad. Igual a este, Magia, tenía días de no verte, Cerate. Y esos cinco, cuatro meses. De hecho, me estaba pasando. Ay, ay, mierda. Uff, empezó esta mierda. Ah, se olvida. No, ay, no es la verdad, pues. Dale, estaba en el cerdo. Como al lodo. Mira, el higoputa como que es papá, el higoputa. No, la verdad, pues, higoputa. El higoputa. No, la verdad, todo bien. Ahorita agradecidos con el de arriba. Vamos a esperar que se conecten más personas. No esperen que tenga... Fresquito. Mucho bien, no, vea. Vas a esperar a que te haciera. No, pero el Magia se empezó a hacer el gusto que lo pensó. Lo que tienes que adoptar es que darle empalmaditas vos para ti. No, pero enciendan el aire. Va a encender el aire, amor. Porque voy a hacer que... No, es que en serio, ahorita estoy adoptando pupú. Magia, voy a ejecutarse. Yo sí, no hace la intención. No, pues, ese es por si acaso. No, si vos te sentís mal, no ponlo. Eso. Eso. Pero esto sí te acaba de ver, hermano. No, no se lo hagan. No tengo, no se lo hagan. Esto se lo va a hacer, va. Espérate. Voy a leer algunos comentarios. ¿Cuántos hay ya conectados? Hay 500. Nombre Callejas. Brothers and Sisters Amaya, dice. Nombre Callejas, así abandonaste al nano por ese larín que hoy hasta ti te tumbó, dice. ¿Ah? ¿Cómo? No entiendo. Hasta ti te tumbó. Que a un carnal no te diste, hermano. ¿Qué abandonaste al nano vos? No, lo que pasa es que... Es que la gente quiere que uno viva con los demás. No, si yo no soy de las sedes, pero... Puta, si yo no soy parte de ellos. Y le digo, ¿y qué fuiste el saludo para trocar? Sí, para eso es ahí. Ah. No, lo que pasa es que a veces... Y no aún así has crecido, hermano. Es que mira, yo no llevo ahí. Puyéndose el doble. Sí, he llegado en un par de ocasiones, hermano. Pero... Tampoco es que... ¿Qué día será que nos van a llevar a nosotros, Cerote? Uh-huh. Nunca han ido. Fuera, gordo. Nunca han ido. Yo sí. Saludos a Matute, bendiciones. Acá, pero yo le digo, hermano. Que escriba ahí en YouTube. No, o sea... Nosotros no tenemos nada en contra de ellos, porque... Primero, nunca los hemos... O sea, yo nunca he visto a nano. ¿No los conozco? No, no los conozco. Yo soy suscrito al canal. A los únicos que he visto es a la vez, y he visto varias veces. Ajá. No, o sea, me refiero a que te conozco. Recuerda que en una onda de circo, estuvo ahí. A Nicky también. A Nicky también. Más es, pero Nicky ya no está. En serio. Y hace poco vi un solo la portada de un video, como que se los estaba atacando. A saber, o si de esa mierda. Así es, más le gusta sacar ese trapo a lo que cada vez que alguien se sale. Quizás nano ya no es lo traducido. A Nicky. A Nicky. ¿Cómo se llama? Nicky. No, la verdad es que yo siento que... ¿Qué piensan ustedes? ¿El 2021 se viene con bastantes colaboraciones? O... 2021, 2022. Todavía andamos a verga. O este... Se va a limitar directamente a... Contenido sano. A contenido... Gracias, gracias. Ese amarillito. Johnny Medrano. Johnny. Órale, mi dogui. Bendiciones para vos. Yo pienso que... Yo pienso que... Yo pienso que... Eso... Eso... Yo siento que algo... Un poquito la gente se malacostumbra. Y lo voy a seguir diciendo. Y no es que no guste. Porque es chivo salir, por ejemplo, un día con vos. Vaya, pero hablemos específicamente de nosotros. Va. Pero me voy a acomodar. ¿Por qué? ¿Por qué la gente... La gente te pregunta vos por mí. Y la gente me sigue preguntando a mí por vos. Ajá. O sea... Piensan de que nosotros estamos peleados. O algo así, vea. Ajá. Cuando últimamente, creo que hace dos meses, teníamos planeado grabar algo. Y al final, o sea... Más de alguna vez, uno de los dos no puede mirar. Máje, puta. Entonces no voy a poder. Y listo, va. Pero yo siempre he dicho que con este cerote, maje. O sea... Bueno, porque ya hemos peleado, va. Máje, pero en puteadas. Diciéndonos las verdades. Nos hemos dicho... Eh, eso es un gran pendejo. ¿Por qué haces esto y esta onda? Pero al siguiente día o a la semana, ya estamos más en normal. O sea, preguntando qué putas vamos a grabar. O sea... Y creo que es porque ya nos conocemos con este cerote y nosotros venimos, gordos, de una mezcla de un verco de cerotes, de Soya City, cuando era Facebook, más. Que éramos como ocho y que solo quedamos dos, ¿verdad? Sí. Porque creo que nos entendíamos nuestra forma estúpida de ser. O sea, de que nos aburrimos de nosotros dos mismos, pues. O sea, yo no... Este más es este tío que no nos podemos ver ni tres días seguidos porque ahí nos dejamos de ver un más. Pásaro. Pérez en pareja normal, dice. Saludos al pato, el hijo de Lorena Peña, dice. Órale, ahí está. Sí, yo siento que la gente se malacostumbra porque nosotros tenemos... Entonces, desde el principio hubiéramos hecho un canal igual que los deschavetados, ¿verdad? El gordo y el pato. No sé cómo nos hubiera ido realmente, pero... Pero como que siempre hemos... Siempre decidimos... Hubiera ido un poquito mejor al pato. ¡Juega! ¡A la puta! ¡A ver, rena! Esa mierda es un gran malo, hijo de puta. Me gusta, me gusta. Porque eso viene de una contra que va a venir. Porque viene de la volcada, sí. Esa mierda es una contra en la que va a venir. ¡Baja, el perro! Venga, venga. Ya voy a hacer un en vivo, hijo de puta, hablando de eso. ¡Ja, ja, ja! Ya no aguantamos tampoco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya te sentí mejor que la pancita? No, hijo de puta, no. No, no te quiero. Es de mayo. ¿Qué pancita? Venga al suave la estira el mayo. No, pero que... Nosotros... Tienen que entender que va a seguir ando. ¡Ja, ja! Yo creo que depende del humor de cada quien, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Con todo este vergue yo he disfrutado, la verdad, con todo lo que pasa. ¡Ja, ja, ja! Dice, salud... Brian López dice, saludos a Peluche Chuco, Dogor y Pato, bendiciones. Orlando Peraza, bendiciones para vos. Y a Pedro Castillo le mandamos un beso cabal en el... Dice, bravo Pato, tú eres el mejor porque Calleja y Soya ya aburren. No sacan nada bueno. El Calleja... El Calleja se mandó con la abona aflastada en la troika. En la troika del Soya. Y de lo contrario, solo cosas aburridas. Es que este hueviputa a Amazon nos va a subir los videos de la cara de la puta. ¡Venga, mi huevudo! Muchos suscriptores quisieran tener la oportunidad de tocarle los huevos de este huevuputa. ¡Ey! ¿Por qué Superchat enseñar a los huevos de este huevuputa? ¡No, no me mía! ¡Ja, ja, ja! Por un chat... No, por lo menos así funciona la captura. ¡No me mía la boca! ¡Maje! Es que me viene tu canal. ¡A huevos de este huevuputa! No, por 500 vergas sí le enseño que se vea cabal. ¡Pero, hijo puta! Y lo... ¿Es que lo mandó? ¡A huevos, sí! Así, sí. ¡Pero me das un porcentaje, perro! ¡No, ok! ¡Omá! ¡Las personas que me quieran! ¡Cancleteras salvadoreños, saludo! ¡Las personas que quieran! Es que mirad, les voy a contar. Les voy a contar para que la gente entienda. Vaya, si ustedes pueden ver a Calleja así. ¡Ay, hijo puta! ¡Me pegué un vergaso! ¡Uy! Quiero que vean así el tanate. ¡Uy, hijo puta! Miren el tanate de Calleja ahí. ¡Ah, vamos! No, solo quiero levantarte, hijo puta. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, si no ves que las manos de este cerro te dejan! ¡Levantárselo! ¡Solo va aquí, hijo puta! ¡No! ¡En la bolsa! ¡Vaya, la bolsa esta! ¡Espera, eso fue! ¡La bolsa esta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La bolsa esta! ¡En el chompicón! ¡Ja, ja, ja! ¡La cangurera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! este no es la verga grande que me quiere esto no pero yo no puedo ya no es lo que dice ya no le puede salir un huevo a uno en el aeropuerto que le toman fotos mira estábamos en el aeropuerto se había trazado el vuelo que veníamos de Guatemala y había un señor que yo me lo he encontrado allá en Belize y todo un saludo para la gente de V8 no nos están pagando ni nada pero somos vaya le voy a arrancar esta mierda pero si somos aficionados a esta onda si son ricos aunque no mando en feria las primeras veces pero una saludaria las primeras veces porque otra vez maje me siento mal maje mi jugo que lo hizo esta oso para el jugo como no en la bolsa a donde soya soya mira soya no me he visto los zapatitos hijo de puta hey baje ese era el mio por que agarraste ese no sabia que dicen mira dicen que el callajas tiene el fetiching de 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 dicen que el fetiching de callajas es que las chavas se pongan una masca con la cara de la yorgina y comiendo una parrillada de golf dice maje mira esa chava con la que este con la que con la que a veces salís que no sale saca la cara va maje me felicita te felicito no vos no la has visto yo estoy alegre por el sitio no pero no osea yo he visto las historias osea no en personal no no pero no del todo porque si no corona no podemos estar alegres de ya procedio ahí o o esta metiendo papeles esta metiendo papeles pero ay dios tu puta va mas lento que el canal de los deschavetados mira espérense pues dejen de escribir que no le voy a leer ni mierda ahí esta estábamos como vieron al callajas tenía la cangura así de fuera va entonces puta vi un señor que estaba hablando enfrente de nosotros media hora mas hablando y de la nada dice gordo venia a ver y me paro yo de frente ese maje le digo yo no decime que le tomase una foto si me dice y ese cerote el que no se movia asi como esta ahorita el que fabia el que vengo yo cerote el pendejo no vengo yo y agarro el video y le hago zoom y lo voy a decir y al callajas no se como no puedes sentir que se te habian salido los huevos mas como no vas a sentir vos si tenes los huevos de fuera que te esta dando mas el aire es que su puta ya anda anestesiada aparte maje ya lo andas dormido andas dormido los huevos de por vida osea me socava maje en el hoyito y no se que y los andaba pero osea imaginate andar en un hoyito y los huevos se abren paso osea y salen asi como que son una trenza de ajo y una trenza de ajo y 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 Entonces yo tengo ese video Se lo podría vender Por una buena causa No sabes que hacer Pedí que la Mara Te deposite digamos los 20 pesos Y por la foto Sin la cara de este maje Después los van a andar rolando Pero no te vas a ver la cara De que vas a hacer video todo No vas a sacar ¿Soyas? No, mira Por de imagínate No saquenlo del diario Mirá Este cerote A mi nadie me cree Bueno la gente que vio los videos Se dio cuenta que fue cierto Más En España Más pocas moscas Mucho menos en Islandia Y ese fue portando Un pelo mal De la mera Caca Más Y se llevó tres moscas Para allá Y se las llevó en el avión Oye En el avión Que subieron en España Fueron a dar un vacil Y de España Se fueron a Islandia Sin Islandia No había moscas Y él dijo Puta yo lo agarré Una vez que estaba así Ve Y las moscas Dándole vuelta Al cerote Más aquí Ve Más Esos cales Eran tus mascotas La gente bien Se acuerda de eso Más Dice Veinte más Porque Calleja Se deje que le den Un apretoncito En la cabeza De ajo Dice No En la trenza Más Solo por veinte Solo una vez Que contenido Imagínate Si supuestamente Queremos cambiar En esta Mira como empezamos Imagínate Ustedes más de alguna vez Se han puteado Ustedes dos O sea Así como para Dejarse de hablar Por si la gente Tiene esa pregunta O lo piensa Fíjate que Una vez Ya te has enojado Con este Bien Pero por qué Bien pero se lo dije O sea Solo yo y él En el cuarto Bien Lo que pasa Yo creo que fue cuando Es que Es que Mira Sucede que No toda la gente Vea Hay una gran cantidad De gente Que es muy cuerda Pero hay un porcentaje Bastante fuerte Que es medio pendeja No me des comida Cerote Que no hablo Entonces Lo que sucede Es que Mucha gente Malinterpretó El vacil Por ejemplo Yo tengo un vacil Con vos Cerote Desde cuando decimos Malas palabras En primer lugar Desde que nos conocemos Y lo hemos dicho En público Como nos ha valido Pero no sé Por qué Con callejas La gente Se empezó a ofender De que somos malcriados Le puse un video A una vieja Que me escribió Un amarillo Amarillo En vivo Sin camisa Pues dice Ay Dios Te apago el aire No me vale Ah pues hay una Podate las axilas Si Porque ese Era muy peludo Un retoque Un gran mapamundi Que ando El hijo de puta Ahí El hijo de puta Como que es Europa Andando ahí En la axil El hijo de puta Un gran nudo Por un queso Con un Y le beso Una ¡Majen! Nunca ¿Con cuánto? Majen Espérate Que quiero contar Mira Mira El pezón de oreo Que tiene El tipo de puta Y mira El mío Aquí En el chito Majen Majen No me esperaste Para tatuarte El foto Majen Eso Son mal amigos Tatuémonos Algo Algo De amigo Que se vea Bien culero Algo No sé Majen Cuando uno De los dos Se muera ¿No? Buena Arambita Uy Sabes Que va a ser Lo peor Que después Van a pelear Iban a ser El enemigo No Y Le va a quedar El tatuaje Eso Pero la verdad Sería Ver con Comidía Comidía Para las redes No No Vaya Esperate Ah no Dale Hablaste Que hace rato Quería hablar De tu puta No Es que Para Que Putas Me han Comida Pues No De que Nos habíamos Peleado Ah No Nosotros Hay Hay una vieja Puta Que me Escribió Vos Has arruinado A Callejas Mira Como es De malcriado Ahora Mira Que vieja Puta Para caerme Mal Pero es Que Este Majen También Hacía Videos Así Bien Raros Majen Videos Mierda Hola Hola Amigos Este Día Fue Traer A Un Amigo De Que Viene De España Y Lo Llevé Vamos A Ir A Comer Vamos Y Van A Comer Bueno chicos Ya Termino El Video Tu Maja Venga Vengo Yo Y Lo Salvo Del Contenido Mierda Que Estaba Haciendo Entonces Maja Maja Es Es Como Que Si La Gente Agarrara En Serio Lo Que Estamos Hablando Ahorita Cuando Vos Sabes Que Nosotros Jodemos Así Este Maja Me Dice Unas Mierdas A mi Viste Lo Que Me Vení Diciendo En El Carro Este Tira Mierdas Bien Paloma Fue Bien Como Maja Si Ay Ahí Hace La Cara De Fue Fue Entonces Lo Que Sucedió Si No Me Tengo Que Dejar Entonces Lo Que Sucedió Fue Que Cuando La Gente Pedía Que Callejas Y Yo Hiciéramos Más Videos Por La Morbosidad De Ver Dos Besos Que Ellas Van A Morir Va Entonces Este Empezamos A Hacer Videos Pero La Gente Como Te Pato Dale Un Beso A Callejas En Una Tetilla Y Te Creo Dice No Pero Es Que Tiene Que Ser Fulcre 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 Por Lo Menos Para Darle Un Beso No Por Uno De Un Par De Soya Este De Gratis Me Lo De Este Pende Ay Irresistible Maja Vas Decir Que No Me Jalarías Este Peso Y Le Busco Un Video Del 2014 O 15 Que Están Jugando Con El Hermano Y Le Dice Mira Esta Mierda Hijo De Puta Que No Se Que El Cerote Siempre Hablado Así El Que Mierda Es Mierda Pero Se Con Me Corrompido Un Poco Ah Pues Ahí Viene El Punto Me En En España La Gente Me A La Pabolita Que Que Puntas Ten Ahí Tampo Y Dice Vaya A De Quien Vas A Besar Machiche Venido No Dije Que O Creer A La De Soya Más Hagamos Algo Como La De Gratis Besar La Mía Y Besar Después La De Para Ver Cómo Se Siente No Pero Si Te Metiste De 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 Si Venga Que Venga Que Puta Va Mira 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 No Pero Y El Jalú Como Mierda Si Puta Hasta Se Me Paró Mirable Dale Va Se Le Paró La Chichilla Se Le Paró La Chichilla ¿Están Haciendo La Alpera Mano Mucho Alpera Contesta Contesta No Contesta Dale Otro Beso Dale Beso Corre Ya Te Acabo De Vener Otra Voz Hola Tu Madre Pues Si No Hombre De Cuarta Ya Están Jodiendo Están Viendo En Vivo Pues Si Si Espérate Espérate Aquí Ah Y Beso Ay Ey 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 Que culero Que culero Es que muy rápido ¿Por qué? Llegame despacio Ay Seducir El hijo puta El hijo puta Quiere que Es que Que trompa La Última Puta Sentí que Me iba a succionar Toda la Teta Dale Ay Culero Dice Mira 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 Sube la Carita Le De ahí Es que salen Los stickers Mira Dale Dale Que después Te salen La camisa Ay No Como Amigo Voy a tomar Agua Ya me dio Frio No Besa Teta Mira Pues Se Cago Dice Ah Pues La cosa Está En que Este cerote Solo Sacaba Cuando Yo Lo Agarraba De Base No Cuando Me Agarraba De Base A Mi Y La Genta Me Empezó A Atacar Maje Ya Se Está Haciendo La Gente Si Entonces Por Si Entra Algún Niño Nos Vamos A Vestir Si No Empiezan A Denunciar Pero Yo Hablé Con Este Cerote Y Le Dije Agarrate Los Huevos No Miraba En Ese Caso Creo Que Le Entiendo Este Cerote Maje Mira Este Como Se Se Lama Este Perfil Chester 503 Callas Maldito Dale Modesto Si Puedo Ver El Nombre Hey 5 TV Dice Mierda Que Es Esto Salud Para 5 TV Saludo Ahí A Barba La Pacha Magia Es Magia Hace El Que No Día Lo Entramos Con La Dina Ya Pero Yo No Lo Había Conocido No No Tranquilo Así Se Corre Y Como Es Más Fácil Que Me Pedir Una Gran Verga A Mi También Por Andar De Bien Ya Cuando Estés Cansado Si Mira Yo Iba A Decir Algo Este Con Este Maje Bueno El Video Que Grabamos Maje Donde Me Manejar Osea Nosotros Creo Que Hasta Fuera De Los Videos Ya Nos Hemos Dado Gachetada Para La Gente Le Jodimos La Boda A Lari Nosotros Ponerla La Maranda Loca Yo Quisiera Ver Todo Un Solo Video Todo Todo Maje Rojo Cristian Maje Los 100 Son Para La Señora Que Vende Con El Niño Y Los 50 Para Que Se Vayan A Tener Los Tres A Gol Cual Es 50 Revisar Más Arriba Tal Vendó Otro No Quizás 50 Y 50 Mando Maje Ah Vergón Vergón Entonces Cómara En Lo De Cómara 50 Para El Niño No Los Había Matado 50 Ya Ves Que Lleva Está El Gran Malo Y Este No Lo Quiso Traer El Gran Malo De Lleva Les Tenemos Ahí Bueno Mañana Vamos A Hacer Un Directo Que Es Como Se Podría Decir La Segunda La Segunda Episodio Como Ustedes Quieran De La Plática Obesa ¿Verdad? Hay Betis Quiere Llegar Boma No ando De goma Pues Y Para dar el Culo Pero Mañana Pero Ahorita Se empieza A sentir Bien Se empieza A sentir Bien Empatado Fue Todo Por Ese Maje Que Le Tengo Mido Al Tequila ¿Se acuerda? Verguera De Gol Maje Tu Mamá Te Vio Chulón Maje Cerote En Gol Se Empezamos A Chupar A Los Pendejos Pero Así El Cerote Se Echaba La Cerveza Y De Repete Tequila Y No Me Había Fijado Que Le Echaba Los Tequilas A Cervezas Maje Se Fue Una Locura Dijimos Que Íbamos A Estar Ahí En Gol Street Y En El Puta Inciso Pero Mira Unas Sodomas Unas Maitas Pisando En El Llegué Una Mierda El Dijo La Gran Puta Este Ay Vean Que Nos Va Dejar A Saber Con Quien Puta Nos Mandaste Ese Día Me Fui A La Mierda Pero Es Que Yo Decía Un Traguito De Coca Un Traguito De Esto Y De Repete No Sé Qué Me Voy a Morir No Sabía Que Por Eso Me Iba Morir Y Yo Loco Cerote Y Estos Cerotes Adentro Hasta Que Le Dije Me Voy Y Vean Ustedes Qué Putas Hacen Y Este Cerote Un Chero Mío El Que Yo Le Regalé Una Botella Lo Llevo A Bañar Lo Llevo A La Casa Y El Cerote Entra A Cagar Y Se Queda Dormido Quizás Te Caíste Y Se Queda Dormido En El Baño Y En La Mañana Cuando La Mamá Abre El Riel Este Cerote Chuloma La Mamá Del Pato Te Lo Juro Mira Desde Ese Día No Tolero El Tequila Tengo Un Miedo Esa Mierda Maje Porque La Gente Está Pidiendo Probando El Tequila Gran Malo Con Voz La Edición 2 Si Mañana Maje Dame Día Mácer Ote Mira Como Andose No Pero Ahorita Te Que Te Estás Sintiendo Mejor Si Porque Agarre Jugo Cerote Ahora El Jugo Cerote Es El Regalo Entonces A lo Que Voy Yo Es Simple Señores El Contenido De Nosotros Es Así Nosotros Somos Así O Sea Ya Para Que Si Usted No Le Gusta Ver Te Voy a decir Algo Y Como Consejo De Amigo Este Esperate Que El Es Certo Maje No No Joda Maje Ya No Hables De Esto Cerote Va Ver Con Ajá Va Que Ya No Hables De Esto Porque Si Está Repitiendo De Que Nosotros Somos Así Y La Gente Te Va A Volver A Decir Cosas Es Que Este Pendejo Vos Solo Hace Los Videos Y Y Lo Único Creo Yo Me Corrompido Un Poco Mira Y Lo Único Digo Yo Es De Que A La Otra Sabe Con Quien Bromearse Porque Ya Sabes Esta Mierda Es Paloma O sea No Cualquiera Le puede Hacer La Broma Que Nos Hace Nosotros Más Jessica García Pregunta Ustedes Tienen Que Entender Que Hay Gente Que Le Usa Es Mierda Pero Yo El Maestro Uno De Aquí Abajo Me Dijo En Imagen Oscuro No Puedo Decir Otra Palabra De Allá De República Dominicana Yo Los Miro A Usted Y A Calleja Dice Los Miro Escape Carro Ajá A Carne Asada A Chellón De Llanta A Escape A Pupu Húmedo A Pupu Húmedo A Pedo De Tren A Sangre De Concha Oriopulo Manchón De Lapis Vaya A Lunar De Huevo Maje Cuantos Quisieran Ver Los Huevos De Calleja Maje Maje Comenzar El Año Viendo Tus Huevos Maje Dame El Permiso Cerote No No Te van Cerro El Canal No Yo Vengo Y Quito El Envivo En el Momento Y Se Abriéramos Un OnlyFans Los Tres No No Es Mala Idea Maje Maje Si hiciera OnlyFans Pusiera Mis Encajes Maje Perfiles Diferentes De Tu Nariz No Maje Deberíamos De Hacer Un OnlyFans De Nuestros Miembros Maje No Está Mal Maje Pero Acordate Que Aquel Gimnasio Donde Fuimos Que Todas Las Maitras Te Quedaban Viendo Todas Las Maitras Conocían La Mona De Este Maje ¿Qué? Todas Las Maitras Del Gimnasio Se Podían La Mona De Vido Maje Si Andaba Un Vido Maje Vamos En Likra Y Te Vamos A Llevar Al Gym Y Vas Con Las Cámaras Grabando A ver Cuántas Mujeres Te Vuelve Andaba Un Video Mio Hasta En BK Y En X Video Y Todo Mera Coba Maje Y Andar En BK Es Otro Nivel Jake Anda Jake Un Borrador Facena ¿Cómo Maje La De Jake ¿Cómo Esto del Borrador Pasa? Y Cuando le vi Mujeres Que son A Jake Que asco Eso no lo podemos Contar Dame 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 Eso si no lo podemos Contar Eso es Asco ¿Por qué? Lo van a odiar Más No No Más 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 Que dice La Gente ¿Qué? 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 ¿Por Ahí andaron el cerote? Chambro Es que Dejen De tirar Ustedes También Yo No No Diciendo Nada Aquí Plato Australien Está tirando Mierda Ya No Más Mira Yo digo Que Más Ya Duzga Romero Ya Me Tiene Cansado Calleja Mandales Mandales Besos Mandales Besos A la Claudia Flores No Si es Gay Dice ¿Quién Es Claudia Flores? Mandale Un beso Claudia Flores Claudia Flores Besito Ahí Dogor Benite Oriente A Bloguear Te Tengo Buenos Lugares Como Opción De San Miguel Dice Que le Huelga Abajo De Las Chichas A Calleja Dice Hey Pero Yo no He Dicho Eso Esto Es Cerro No 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 Huele Feo Yo No Confío No Confío No 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 Dale Es Como un Chucky Pollo Aquí un gran duque anda aquí saludos a Ángela Ochoa de Chalate así que la verdad que tipo de contenido viene? yo creo que el canal que más veo es el de este tipo de puta me gustan los videos del tipo de puta te lo juro es que el de este tipo de puta empieza en el canal puta maje es que tiene un nombre cerote maje yo ando a grudas cerote crees que vomites maje porfa nunca había cagado al pato si no era bueno maje no ando a los cigarros hayan cigarros a los del carro yo lo pagé te voy a decir al no no ando a mi bolsita yo lo pagé toma no se no se ah pero no se si bajaste el encendedor quítame y el encendedor vos lo agarraste creo que aqui ando uno aqui esta pero el encendedor no esta pues si vos lo no lo bajaste maje oso osa maje osa donde esta? oso es vamos a huevear un poco al pato aqui esta este deja de hartarte calleja cuando ese pedo ya va ah no te mira ya has probado estas calleja no si la queremos si quieres soda o no? si vale verga suerte no 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 aqui esta vos estas enfermo pendejo deja de estar agarrando eso maje porfa no maje corriste tal dogs jajajajajaj te vas a tomar la deseo maje a prete comisado esto derrame un traguit잖아 si yo tengo enfermito pero de las agruras de la panza yo te voy a decir algo imagina que la gente sabe lo que estan haciendo si para mi que no deberia de hacer eso y el corte se sintió mal no vas a hacer atención libre hay un en vivo donde salgo fumando también salimos fumando yo te voy a decir algo este canal es para mayores de 18 años de hecho cuando subí un video le das ahí no es contenido creado para niños lo pongo ahí en la cámara lo pongo ahí en la cámara no no que salga el tufo no se va a llenar no si lo chupas de regla es como que digamos que vos no tomas ya saberás no ando de goma cuál es la diferencia entre tomar y fumar que por eso te cansas creo que la gente por eso es que no les gusta pero ahí ya se meten en la salud personal es como que me digas que por qué este cero se harta tanto o sea o sea magia allá afuera fuma afuera me van a clavar doscientas vergas pues sí ahí estoy imagínate qué vergón que lográramos que se encender la alarma amarillo amarillo dice eso sí estamos pendientes dice y cuándo van a sacar visas para venir a relajarte si esa no no está tan fácil más y vos no tenés la visa mexicana no fui a la cita qué gran pendejo no fui a la cita de la visa mexicana a la calle y por qué más espero estar de esa en sacarse otra a la gente voy a hacer una pregunta calleja vos fumás la vez en cuatro bueno al día vos no fumás pero a veces me dan ganas no necesariamente unos días pero dices al aire que se activan todas las alarmas de los cuartos aquí que te van a encontrar hasta el secado de todas las habitaciones no pues no aquí estoy yo por ejemplo lo saqué no pero mejor apagarlo antes de que sea de perra no pero es que no sé si el aire no hombre aquí estoy hasta allá se sienten los dos es que él se había metido pero yo le dije que se salieron no pero mejor apagarlo el aire el aire lo está sacando ya me lo acabé ahí andaranjadito ¿qué? ¿qué? producción chava naranjado ¿qué me dice? mira el pendejo ¿qué dice? ah no puso nada pero gracias Julio Escobar Julio Escobar esa es la gente que apoya a ver sin decir ni mierda es solo uy si hay gente que busca que no llega a fumar a los a los chester 503 hay gente que paga el hotel solo para venirse a poner pedo amor te llevan los quesitos vean a la gordita no son para mí que atentado quería pegarle hermano vení 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 poner toques femeninos solo un ratito saludar a la gente la gente también te está preguntando por vos ¿qué mujeres que preguntan por la producción? las mujeres son bien amables conmigo son bien lindas las quiero muchas ya saben no pero decírselo pues porque yo siempre las saludo y les digo que gracias y en el Instagram les contestan las muchachas como que fuera el Soya como que fuera el Soya como así desde la cuenta del Soya me hicieron colecho hijo de puta o como como que así fue ella maneja sus redes yo no ah desde las de ella yo estoy hablando de mi no le digas al animal que lo ofendes no olvídate se vienen los los no yo hoy me pego una gran vacilada los callejadores pato ponle el clásico audio de Jake ponle el clásico audio de Jake no vea que espérate 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 que me vaya este pato habla de polémica y este maje es don polémica también buscate buscate en el twitter a este calleja a este pato uff maje te explica que yo no te trato mal no lo estoy pellizcando con cariño yo te estoy pellizcando pero y por qué dicen es que hay veces que se le ve la cara todo así pero no es que sea regresemos como estábamos porque regresemos como estábamos es que me dice otra vez que no 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 maje no me critiques a la mujer no es que mira que rojo se puso maje te pusiste rojo porque te ves madre hijo de puta hace cuando no te daban un besito de cachete a ver me manda a comer en mi nadie le dice nada no te dice ya no tenía la del pato no lo voy a ir vaya amor está bien si quieres algo medita pues si no es para mí maje arreglar que no me veo maje yo tengo frío por favor quítenlo la gente pregunta cuándo vamos a estar con Wichito yo creo que mañana ya le vamos a hablar al mediodía creo que va a ser eso al mediodía si hombre si yo tengo cosas que hacer en la noche mi hijo está cumpliendo años le preguntamos entonces maje por favor quita el aire hay calles están ciertos que los chuchu de la yorgina los dejaste morir de hambre porque vos te comiste las croquetas dice el hijo que se ve al guaje los hubiera ido a tirar a regalar espera me voy a poner en el calleja maje invitar calleja a la gente le está pidiendo maje ponerte allá como estábamos aquí este calleja o sea es mis zapatitos como el cerote habla como todo el chuchu no te lo voy a gustar no te lo voy a gustar no maje relajate jajaja a veces la gente me pide fotos que tienen niños y yo les digo a los papás hey no dejen que los niños vean mis videos les digo mami entre familias los vemos todos me dicen en la sala maje de 20 de 20 de 20 gracias y no puso nada julio escobar una bendición especial a tu vida julio yo te mando una bendición especial hermano para ti tu vida yo sé mañana 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 se te aparece más dinero en tu cuenta hermano ahorita está Walter Guevara también para ti mi amor una bendición especial audio de Jake dicen y este no sabe cuál es el audio de Jake no vos vos lo tenés yo no lo tengo dice que ya te vi en Pechecosme ahí por noviembre y te hablé y te hiciste creído ala te hayas creído la gente tal vez ni lo vi pero vos tenés que aceptar de que este cerote pero yo tengo una teoría de eso esta categoría ese calleje llega así va pero va como con una onda para atrás así que no aguanta la espalda así y se sienta como que es el niño del tambor pero el maje se va recuperando de la caminada que dio y la gente quiere que como que ellos que llegan pero si el maje por dentro puta la mente vamos vamos respira inhala exhala inhala exhala y como puta la gente o sea se va a dar cuenta de eso porque si este cerote llega a un lugar y que onda y así todo engreído si te puso en mal que opina usted calleja de eso o sea que piensa cuando sin querer la gente le dice o sea cuando la gente te dice hey te vi no me saludaste y te saludé ok vaya pero si solo lo vi y como puta lo voy a saludar si ni lo conozco como quiere saludar a todos los que veo o sea diferentes que él me haya dicho hey que onda calleja o que se haya identificado y yo lo haya ignorado no sé si ese fue el caso verdad pero hay veces que rico huele ahora que te has echado no lo que pasa que me acababa de bañar no me llegaste atrás no huele a culo ahora entonces hay veces que incluso yo escucho calleja yo maje maje amarillo no no esperate que aquí todavía no me no me no me dice gordo tú sigas haciendo tu contenido y la gente que no le gusta que no te vea dice ericorellana bendiciones maría tobar dice dice mi esposo que porque está viendo trío de culo jaime tobar saludos desde california mandarle saludos a jaime tobar saludos jaime no te pongas celoso imagínate las mujeres por lo que te digo deberíamos de hacer un olifán y poner partes específicas yo pagara 30 por verte las patas yo quisiera hacer el pato porque el pato siempre es bien penoso con sus pies más de mi onda si o sea de mi cuánto pagarás vos por mi pues si como le he visto un verbo de veces no pagó nada pero yo ya te he recomendado este en confianza yo le mandé mi pack al gordo va si si yo sé que ahí lo guardas hasta en la copu lo guardas desde la producción pues si se me ha dicho no si ya lo guardo hasta en mi celo guardo hasta ahí ya la caga es que un puta lo andaba pasando de la nada de un puta me cae en mensajes a mi que más es porque yo me sentí orgulloso de tus monas más ilegal más es como 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 que si vos tuvieras las chiches más grandes del salvador yo dijera más enseñarle a la gente tus chiches es un no pero es un ejemplo y así no hay una de un pato si es lindo esa mierda brilla yo no lo considero oye si esa mierda brilla madre pero porque será que mis huevos son bien chiquitos son bien chiquitos mis huevos a la par de la mola quizás no son chiquitos como que son los ojos de la noche ay si pero ahora mismo es mi amigo cerote el que dijo el comentario me lo quiero no pues si no es que espérate no 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 contestarle porque es de la usa contestarle que la gente ve ahí estaba diciendo no es que decirle al gordo no es que esperate vamos a ver que aquí estaba ya no me borro el mensaje si no hubiera borrado los mensajes hubiéramos contestado y yo lo vi decirle al gordo y yo porque ay el guchito señor bigote dice ya viene mi dog saludos a tío fran dice el pato peluche chuco ya les mando 40 para unos tequilas dice hoy no hay mañana mañana los tequilas órale órale señor bigote mañana llegan los tequilas los tequilas estamos invitando al pato qué onda mira ahí estaba yo estaba aquí estaba con el obeso para lo que lo de mañana el 2 que me había dicho que hoy peligroso andaba todavía algo a zumba aquí vamos a ver si se hueva subele volumen que la gente vea que es puñe onda que pasó frente a coste mira a ver vos cejas de pato lo que pasa que yo hasta el lunes voy a regresar ahhh gran team rodillas de cheto ando ando aquí por hawai voy a regresar el lunes hawai le dice a la comunidad donde el vive el cuerpo aquí en la calle y en la calle saliendo con patas entonces lo dejo por lo veo si lunes van a vergonar para el lunes gente estén pendientes ya voy curando o sea sería el 30 va más vergon es que aquí la gente está en la gente se forma al hijo de puta el pendejo el pendejo vive allá en una comunidad de san martín y el cerote subiendo fotos al instagram agarrando un puente de vara no es pendejo ahí estamos ahora hable para ricky está bueno va pues va para rodillas de cheto va pues va para el pie de mona salve a verlo y este cerote por qué por qué manda cada rato este mensaje no sé si bloquearlo pues pues que ya mandó super chat que preciosa esa niña hermosa como el audio de jay ah eso es preciosa mi niña hermosa preciosa mi niña hermosa como me gusta que linda por qué no me mandas un audio antes de irte a dormir eso es lo que dice dice cuenten si Larín se enojó con ustedes ay eso no le ha dicho nada si sos chambroso yo no estoy enterado de nada no a vos te ha escrito Larín si ahora vayar me escribió no si nosotros qué onda vio salud no no aquí está la última vez que me escribió fue ayer de casualidad me dijo feliz año nuevo viejitas espero que este año que vengas este te vaya de noche de noche sin alas le pusieron apodo a Larín de la nada cuánta exusado madre dice por qué a Adam no le respondieron a lo que dijo es que yo creo que lo hizo después de que hiciste el envío aquí todo el mundo se quería colgar de todo vaya olvídense de esa onda ya ya pasó pero verbo hacer lo que ganaron más de 300 para arriba mínimo con ese verbo de vista que subió y que subió algo toda la mala de repente subiendo mierda lo que pasa es que vos no viste mi doctor petro ahorita se labra mi puta mire va va yo en el colegio estudiaba con el con el hijo del cerote que la distribuía aquí no sé si será siendo el mismo pero solo las escuchaba mal que el doctor dice dice Calleja desde hace cuánto no metes la mona mira calleja soya siempre te da lo que responda es que esta me interrumpe más es que uno no en cualquier lado la mamá tiene no sé no es porque si si hacemos OnlyFans te digo que vamos a hacer uno vos agarrándote o sea agarrándote los huevos y uno agarrándote yo quisiera hacer un fresco de testículo fresco en un tanque más así porque es que me no irá vender fresco de los huevos desde ayer como mierda que linda la vida es que chiquito mamá si no la cama no que fuera de cura gracias a dios gracias a dios lo borrar en BK creo que está para llegar un video en BK ahorita está palomo si no más que hoy te voy a obligar a que te suscribas también willy 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 no diga eso no diga eso no diga eso no arrepentite caballo no a mí me 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 no como puedes tener una no es que un día me pasaron una información una vez me mandaron una información y no sé por qué en el celular no te deja ver si no inicia sesión espérate espérate este y no le puse fotos por favor la gente la gente la gente si entiende que es BK por favor ponga si no para que nosotros podamos entender si todos están en la misma sintonía si usted pone mucho no entonces nosotros explicamos que es BK y si ponen 5 ya sabemos aquí los cultivos y para los que ya saben me van a entender de que últimamente en el celular no o sea te exigen tener sesión no yo he entrado sin sesión pero últimamente no es que ese el problema que hace poco fue que a mí a mí mandaban el link directo hay un directo a mi mierda de un solo hay un vergo de gente que dice que no se me buguea que no vaya beca es una página social de Pax ajá es una red social pero solo de Pax vos pedís y también o cambian ajá ajá por ejemplo puedes encontrar beca de San Martín ajá entonces entras beca San Martín y empezas a ver gente pidiendo Pax de otra gente o sea y se cambian los Pax como quien dice yo tengo el Pax del Pato quien tiene el Pax del Pato pueden subir una foto por una recarga cambian ajá por una recarga mierda es del bajo mundo si del bajísimo mundo la verdad normalmente esperate el normal porque ahí pueden subir una foto tuya ahorita sería vergon que alguien subiera un perfil de beca pidiendo quien tiene los videos de los juegos de caña ajá y ahí la mara la mara le dice yo te lo vendo por una recarga de un bola más mira que como que van como que la campana en su chito todo lo veo bien lindo de tu puta parecen la mona que como tiene un chico trispi le han pegado no puede decir entonces esa es la página de beca ajá no pero lo más recomendable más allá hablando así fuera quitándonos toda la mierda más lo más recomendable es que uno de hombre no ande pasando de esa mierda porque te cagas en la otra persona realmente es bien culo para mí es culer yo soy más de la vieja escuela y vos sabés yo a este maje lo regañaba y decime si no es verdad porque este cerote como es más de ¿cuánto años tenés ya? 28 vaya pero cuando yo conocí el vato tenía 24 23 o sea y este cerote conocí una chamaca ¿qué onda amiga? mira crees que puta de la morna ensuciando mi maje ensuciando mi cerote decir la verdad si o no es una época diferente en cambio yo no primero porque no no puta solo que con un palo de selfie le esté tomándome a la pala o el espejo maje ahí pero se me van a ver más los encajes que otra cosa entonces lo que es pues no no pero para mí es una red social bastante gay maje porque o sea puta si una chera si si una chera vaya no es lo correcto pero sucede va si una chera te dice o te deja tomarle o que la grabez aquí vaya pero es un lindo recuerdo tienen que salir un lindo recuerdo tengo un lindo recuerdo un detallazo un gran detallazo maje o sea pero también sin que uno se pase dice queremos contratar a don edgar por garganta profunda por garganta profunda dice xvideos perfil de xvideos cinco bolitas me dice maje mira y hablando de pax ustedes ya vieron que cipro ahora es maje yo fíjate que yo no seguía mucho yo seguía cipro antes pero ya cuando él salió este el closet o de donde no no ya cuando cuando él salió ya digamos de que tuvo problemas que le cerraron su instagram como que yo lo dejé de seguir si lo dejaste de apoyar en el momento que más lo necesitaba no 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 fue ya hace rato maje así como cuando te cerraron tu página de instagram a mi no me apoyaron ni mierda vos ni pusiste nada ni vos hijo de tres mil putas puse una vez que me reclamaste no pusiste nada o sea no puse ya voy a buscarle etiquetas no tengo nada no puse nada hay que se la cerraron pero usted comenzaba a etiquetar a la nueva cuenta pues no jodas al principio después lo agueva a uno si yo no necesito que me publiquese un putas dice 1.99 de edgar garcía eduardo garcía no estará en el de la yorgina cerrón me imagino que el pack que vergaso eso no no dice siempre mando si se saca un huevo calleja camille gozo delgado solo solo mi gordo falta aquí hombre saludo ahí hay alta quemada no entonces lo que voy yo es que sucedió un problema aquí verdad el caso de si alguien tiene internet que busque no pero es que es difícil encontrar ese caso de una de una profesora de la que se piso de la buca no no era un alumno era un maje de la buca pero tenía la regata exquisita más la verdad de un alumno que se piso a una maje no 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 pero es de la huerta claudia creo que se llamaba y que se hizo claudia de la buca que le había subido a hocico de puta ajá más que la chamaca se metía a los dos así y le decía así así y que culerada así un dos cinco cuatro más que ni dentro pero lo que pasa es que vos tenés el concepto de una de una catedrática y le votaron la vida pues no y la corrieron la corrieron de la buca no pero no fue con un alumno fue un maje que se miraba que era de palestina que no yo que se miraba que le daba unas croqueteadas mágicas a mí me daban ganas bueno no sé si era el chero o la chera no pero más vamos a la culera de esa que uno de hombres no tiene que hacer esas mierdas más porque la mujer la chera pues tiene la confianza de grabarse con vos más y de pasar un buen momento íntimo más o de pasarte de pasarte fotos bien personales y sale uno de culero publicando la creo que eso está bien culero por ejemplo vos pato ya te has dice jose jorge ortega luego viene qué opinión les merece los que hicieron polémica porque según ellos ahuevaron a baby menshi en la boda de larín con lo que dijeron de ustedes puta dale callejas qué opinión les merece lo que hicieron polémica porque es que lo que pasa es que el desvergue está fuera de contexto no es esperante yo primero cerote puta me decís vaya no porque yo no había entendido o sea simplemente se quisieron aprovechar y obtener vistas y sacando fragmentos que ellos querían poner vaya simple y sencillamente se salió de contexto decime los pendejos de twitter que tenían que andar haciendo opinando de youtube cerote se salieron de sus medios vaya primero no puedes sacar un resumen de 15 segundos para tiktok o de 30 segundos de un video que te duró 40 minutos o sea nosotros con baby menshi mágica cuántos cuántos seguidores tenía la primera vez vos fuiste conmigo mágica mil suscriptores y es mala onda sacar esto pero para que la gente entienda mil suscriptores en instagram cuando no era nadie de repente vos me dijiste mágica vamos donde es aquel y quien es él ah un cerote que le viste así como quizás potencial pero no tiene ni mierda vamos y ahí estuviste hablando con él de que le ibas a ayudar al principio pero después que él tenía que seguir sí ese día ese día solo ese día que estuvo con nosotros en el video ahí está como 8 llegó a 30 mil en la noche ajá ese día se fue con 30 mil seguidores y yo no me arrepiento por el día él estuvo dos días con nosotros pues porque estaba en el campo bello fue el día que hicimos en los pedos azules si los pedos azules vaya y no yo le ayudé y después le dije mira yo te voy a apoyar y ese otro video donde le fui a dar una cama y otras ondas y ahí salen la mara mamando con que un maje le regaló unos zapatos pero los zapatos eran de promoción no eran de no eran para que los promocionaran pero no hay problema que sea de promoción pues si pero lo que voy yo es que la gente el punto y final es este la gente no puede hacer un fragmento de 30 segundos o 15 de un video de 45 baby messi es mi chero y es chero tuyo y tuyo y yo le hago ahorita y le digo que ondas mañana nos vemos el maje me dice démosle un fire pues es que recordamos que hoy en día hay un vergo y lo que yo te decía allá en el carro hay un vergo de personas en tiktok que de la nada han salido un vergo en tiktok y este maje porque tiene tantos seguidores buscándoles el talento y agarran y agarran justo ese fragmento y lo viralizan porque el maje hasta subió un video explicando eso pues yo lo que voy a decir es que no hagan esto que no se que y que que representábamos mal el salvador maje nosotros ese es otro concepto bastante errado maje antes de eso José Ortega ya te contestamos br gracias por ese saludo el dobor y saludo a Calleja y el pato y a producción el sureño se ha suscrito a mi canal gracias mi viejo para vos y a Davis que opinas de lo que dijo Alex a la obra en un en vivo de que cuando te vea te va a bajar un par de dientes nunca he visto nada de eso yo creo que ni existe es paja pendejo lo hubiera hecho el día que fuimos a Wall Street y yo lo saludé y nos saludamos y todo eso rapidito cuando existe algo así rapidito la mano le toma captura saca los clientes se lo mandan a uno esa mierda rapidito de la cuanta uno si es cierto si este que foto tienes Claudia Flores en Facebook que este Douglas Romero ligando anda en el chat si hombre llamarle a Baby Messi no llamarle le vamos a llamar para cerrarle el hocico llamarle a labios de pupusa a ver si a ver si está con él es que Baby Messi no sé si tiene es que a veces está con el combo ahorita activado que pasó viejo no está el labio te imagina ahí con vos jodiendo con algunas con algunas este no yo no he dicho con algunas chicas o qué no hombre no lo que pasa es que esta vez iba a salir con un maestro y como aquí están aquí un trono entonces yo le dije que yo no iba a ir pa ah ah va ya pues ahí le da saludos a Caremona o pasame el número de él por whatsapp ahorita te lo mando va a tu madre saluda va pues saquen el gran malo allá abajo el lunes el lunes el gran malo de churro el gran malo de churro este ya lo vio y no se lo metió en el culo cuando se sentó que llame hola que llame al arín dice alemole pues llamale llamale también no veje maje ya se durmió llamale a queso moralique ¿por qué? ¿por qué la gente lo pide? ¿ah? a no poner el queso que lleve el duro viejo maje van a ganar este pedacito y te van a dar en tiktok maje no pero eso es un apodo ¿ah? va y él ni siquiera no nos hablamos no nos conocemos con el maje y él pasó hola 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 ¿qué dice cótex usado? ¿qué onda? hola Garín ¿qué onda Alfredo? hola aquí andamos todos aquí te saluda el pato también saludalo ¿qué pedo cejas de testículo? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué onda? aquí estamos en el Sheraton ¿en el Sheraton? sí aquí estamos estamos jodiendo aquí un rato y vos ya estás en cara sucia aguantando hambre en cara sucia en cara sucia estoy con lo lejos a lo lejos pregúntale si siente que si le jodimos la boca maje vos sentís que te maje la gente mira pues ajá solo es una pregunta contestarla con todo sin miedo al éxito dale si dice que sí nos hundís ajá siguen la polémica mira clarín sentís que nosotros te arruinamos tu boda Cerote no hombre yo como les dije a ustedes no pasa nada tranquilo puta pero se enojó le cambió el tono ajá te cambió el tono ¿qué te pasa? no hombre no me ha pasado nada lo que pasa es que me lo puse en el post y me lo puse aquí en el kilo ah vaya está bien vaya entonces solo eso queríamos saber no hombre lo que pasa es que me lo puse ¿qué pasó amor? ¿ah? primera vez que cruzo palabras con el pato saludos pato vaya pato saludos mi perra mave habla con él que ya me aburrí del larín que coma mierda vaya del larín vacil cerote va para más está bueno cótex usado vaya cerotes ¿a quién más querés que le hable vos puta no hombre no milagros hijo puta ¿al karti? sí con un super chat de cuánto le ha denunciado no lo pensó hijo puta no no le tendría que dar algo a karti porque así nomás no me va a contestar ese no eso primero más adelante se va a dar la oportunidad no te voy a decir sin cámaras como él dijo es que sin cámaras yo tengo ahí no te lo voy a enseñar porque te lo puedo enseñar a gopa pero está en ese teléfono yo el día que dice que karti suele vivo él me habló a mí me escribió y cruzamos algunas palabras pero todo normal sin ofendernos ni nada al día siguiente que yo hice el en vivo volvimos a platicar más todo bien en gold street la gente que llegó si te fijas si hubiera pasado algo había un verbo de gente más es que pasó viejo es que onda me dijo todo bien gordo digo que onda y saludé a Alex a la hora que onda viejo un gusto te saludaron a vos si o no vaya no pasa nada cerote es show es contenido es lo que la gente le gusta si la gente no le gustara esta mierda y no estuviera las 150 mil vistas que tienen esos videos a huevo en el de Alex o sea usemos la cabeza como ustedes a veces tienen la culpa y me vale verga de que de que cosas así tengan más vistas que una ayuda que una onda que sea buena puta si yo me voy a hacer un video ahí a como está el tazumal a la gente le vale verga pero si yo puteo a alguien ahí si va todo indignado a verlo hombre a la verga también la gente que agarre su pedazo y la pago preguntan traeme la paulita y la paulita por favor si alguien está viendo allá del cuarto que venga la paulita que venga a vacilar saludos producción manden la paul díganle a la maíz que aquí se la cuido graben con la veneria que es eso yo creo que es un maíz que es siktok lo he visto con René veneria ya la vamos a investigar no y este ya le llamamos a huichito tenemos vivo el lunes con él la sigue pendiente el lunes en el canal de callejas vamos a estar en vivo está invitado el pato no sabemos si va a llegar porque el cerote es informal este así que que culero este ma me va a tocar ir en carro para irlo a traer fíjate no diga que no no pudo llegar ajá otra como vos lo vas a ir a traer si te quedas cerca todavía te sentís mal si pero ahorita la cabrían tomarme la mierda es que vos es bien pendejo con el juguito estaba pero ya es tú no pudo pero ya no sigas tomando a mí yo me gusta la soda es un puta no pues le caes mal al bicho tatuado que anda con baby meshi la verdad que no lo conozco ah ya lo he saludado puede ser no hay en instagram no se puede hacer que le caigan mal no lo saben él a mí no que le caigan mal no no sé yo he visto que me siguen en instagram yo creo que no se me fica que no se me fica y no viste el video de un maestro que subió hablando de vos hay un maestro si es que tengo que mirar medio mundo se va a agarrar de la polémica ajá medio mundo se va a agarrar de la polémica como cuando vieron que los títulos son los que que buscan ajá ajá todo lo que ponerle soy así tal cosa pum la gente para arriba en la pista había un maje que me salía pegando una puteada maje pero puteada o sea la gente se indigna de que yo puteo la gente y me pega pero es tremenda zarandeada o sea no tiene lógica y el maitrito a mí me dio risa o sea me causó gracia pues porque dice estoy enojado con soyaciti y no no puede ser que no sé qué a mí lo que me agradó es que el maje da la cara en primer lugar y yo le puse un comentario debería de ser video más seguido pues porque si tiene los huevos para decirle a alguien uno de un diez bolas como que llamarle a Nicole Figueroa no tengo el número de ella 100% drama vende dice si no preguntarle a las Kardashian te mando 50 si le llamas a Carty dice no hombre no hombre para qué seguir con esa onda que él él está haciendo su contenido ya más y no podemos seguirle dando más leña al fuego ya es un nuevo año hay que empezar con otras mierdas si no qué aburrido yo lo único que he hablado es con el Alex ajá con el Martin no ahí para ferijar yo que no pues yo ahí hablé yo que o sea aprovechando le toqué el tema de que si está molesto que no es que si querían podíamos hablar cualquier onda si él se había sentido que quizás tal vez yo le había ofendido o algo verdad si sería bueno más adelante por ahí no más pase este año y porque yo le dije pues si si sientan que bueno porque yo a ellos lo considero chero pues o sea el Carty también y todo y es como que si por una tonterita así tampoco es que hay que pierda la amistad entonces yo no como yo me llevo con todo entonces yo siento que si fíjate que me están preguntando que no yo es que yo no estoy enojado con él simplemente le dejaste de hablar no no o sea yo no viste que yo le hablé pero lo que pasa es que yo prefiero evitar pues si yo prefiero evitar pero no es que yo esté enojado con él porque la verdad es que que él ni siquiera grabó quien empezó el desvergo fue el otro porque él empezó a grabar y estaba defendiendo estaba grabando porque defendiendo y monetizando el video con la mierda así es pues yo también me defendí entonces confundir a la mala de nuevo si lo que voy yo es que la gente le gusta el desvergo y me están preguntando por a la noche a la noche es más igual se subió al tren y ganó sus vistas y que vergón todos tenemos que comer y si yo le ayudé a que le sacaron que hace unos almuerzos ahí pues con gusto pero yo creo que con adán si te no o sea no 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 o sea yo sé que se lo dijiste jodiendo pero lo sentí así como como que le pegó que no había nada de bitcoin no eso con los chitos no los andaba hola qué pasó y así me vas a saludar y como crees que te saluda bien ahí está dice soy es el más hipócrita dice que se cree el dueño del país dice franklin alba tu madre hijo de puta después lo que voy yo es que cerote vos representas el salvador no vos vos representas el salvador pues es que yo no sé de dónde le sale la gente que nosotros representamos al país lo representa un atleta más de una puta y una bicha eva maría eva maría dimas la ivón noches que acaba de sacar hay una bicha de las margaritas la ivón noches que es de patinaje fue la la seleccionada de el atleta del año más de diez mil vergas le dieron esa madre representa nosotros lo representamos todos así de la misma manera a ustedes que nos están viendo o a todos los salvadoreños que están allá en la usa todos representamos dice este chepón dice que me mande un saludo la paola y chepón que vos hola chepón yo me acuerdo de chepón si cantaba mal pero ahora quiere hacer videos de youtube tal vez le va mejor ahí dice chisme salvador que ya tiene material para el año nuevo dice orale ahí estamos por lo menos gané algo ahí entonces lo que voy yo es que ey cerote porque no le cobramos una comisión y le pasamos chamba entonces lo que voy yo es que yo cierro yo dije yo cierro el ciclo la gente le gusta seguir hablando del tema pero nosotros estamos enfocados o vos decime no estás pensando en qué video vas a hacer la otra semana y estos que es calleja para hablar con ella tengo rato de no por largo hay hasta el tata en la otra se no se no se no 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 trajo que nos gustan dice de acuerdo soy has hablado bien yo ya no quiero opinar solo solo sí que lo sigo hay cosas que no entiendo pero eso vale el ataque eso a ver qué dice Alan Ponce bendiciones para tu vida gracias viejo que ya besa la paola dice d'or dale un beso a la nariz del pato dice de cuánto me lo diera con 20 bolas yo te doy un beso la nariz chupadita chupadita así soy me la va a limpiar para que no te dices mal dice hey espérate mira que bueno ay maje este comentario así está vergón dice neto amaya mandó 499 dice que te haga un close up en la ceja quiero saber si es mi resolución o anden say infase 3 dice no es que mira mucha gente no o sea mucha gente dice que yo soy la sin cejas o sea ay no pasó pero yo si tengo cejas lo que pasa es que miren maje va ahí mandaron el de 20 va vaya vaya puta maje un celular quiere la hermana cual maje vení acercate aquí allá atrás esperame que me va dará un beso este maje cae en sticker de eso ay no maje no pongas la trompa ok vaya viene viene su papá yo yo estoy con usted dice Efraín López hola hola no 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 mami puta puta agua estaba estaba agua como que disfruta donde me rea su no pues si cuando viene ver mi mara se pidió que le vamos a montar ver puta 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 espera maje mami si es bonito que ya lo que yo siempre no ya de plano yo lo que si es que he bloqueado un verbo imagen o sea en simple sencillamente cuando ya digo que ya no vamos a hablar del tema que ya no vamos a hablar entonces si alguien viene y trae caca caca va a recibir es así verdad va a acercar un eruto no 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 la se se la gente vea pero desde allá se la guacharon y yo no me había fijado llamar a rené dice desde que vino la paulita el calleja se puso nervioso más escuela dice una maría de la gigante más en los deschavetados son hipócritas hasta los pobres hasta los deschavetados salir de saber hasta cerrar que la gente está loca porque la es de manique ambos porque el clín de que me te de que tú no de gente tirar de puro deschavetados son vergüenza todo pero es jodiendo no pues sea la gente puede ser qué les están diciendo qué pasó con la oreja de manique de dónde salió pato la oreja de manique oigan lo que han puesto ahí ya ya cuánto por un beso entre el pavo y calleja pero de piquito y come mierda 20 por 20 por 20 me lo dejo dar maje le di un beso a este no 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 bloquee maje se van bloqueados por cerotes pero 300 segundos ya va a volver a entrar que entre todo eso ya ha terminado el envío si hombre ya estuvo cerotes cuánto tenemos en vivo como como se puede ver no mira si ya llegamos a la meta 500 bolas es verdad si hombre ya pasamos bueno pues entiendo vamos Amaya Celaya Amaya Celaya ese fue el que conocimos allá hasta Amaya Celaya sacó nada del tema el hijo de marito madera el contenido cabal pues sí saluda mi esposa Kiki mi dog dice vaya hijo del maíz solo tenemos 703 ya te va a salir ahí bajo y si llegamos a la meta pero no sea que no se vea vulgar dice el que el beso de que no 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 yo soy profesional ay calle no para decirle favorito en el novio no no o sea o sea o sea el pato no yo me acuerdo de una pero desimagina podemos hablar de vos de mostaza de corto no patito no pao te sientes mareada hay si me siento mareada de esa ahí estamos gracias a la gente que le dan like voy a dejar este video si es si ahorita llega ahí está para el beso de piquito no es que ahí lo dijeron pero no quiere decir que lo van a dar saludos de australia han mandado dos besos australianos que no sé cuánto voy a dejar este en vivo qué dicen cuánto pasar la lengua de calle la papada puta me la voy a limpiar me la voy a limpiar me la voy a limpiar me dio unión y libertad por cuánto no ya la mandaron por los 20 yo no me he comprometido por los 20 de la pava en vez de los 20 deja de tomar esa onda pato que te da otra salando las ganas de cagar me dieron ya aquí está el bajo voy a cagar llevarte esa onda en vivo espérate ahorita voy a que viene el pato como como que es una onda de 841 si llega a 1500 ya has visto los pelicanos de Puerto de la Libertad pero y por cuánto mandaron los 20 no yo no los he visto yo no los he visto necesito verlos oye vea que los mandaron uno el que decía que me dieron el u 20 no pero un beso tal vez en la papada la lengua aquí vea vaya el vecino vaya el vecino va el vecino vaya hijo de puta todos me caen bien menos el pato vaya haga un vergaso hijo de puta de la nada gracias mi doggie no mi mujer creo ah bueno mi doga mi doga mira hablen del gran luigi a vos no te gustaría hablar otra vez del gran luigi no ma ya hay déjalo ma ma si ya con aquel video vos respondiste y respondiste bien ma si ahí busquen preguntas incómodas y ahí hables del gran luigi si ya estuvo ma pero si algún día algún día me toca hablar con él pues lo voy a invitar para saber que es de de su vida bien echar agua anda cagama y te va voy a dejar este en vivo si llega a 1500 likes señores como podemos ver tanto y como podemos ver tanto y aunque sea un dislike que den mamá se suma nariz de flauta dice voy a sumarles lo sucedido en la vida con B grande todos los creadores de contenido salvadoreños son creativos y no necesitan que los anden chichimeando y comenzando desde abajo y ahí dijo que alguien se cuelga de todos ustedes y tic de paz tic de paz vea que bonito tic de paz belleza ah el cerro te la usa si y la cita romántica dice es que ahí se ve de que esta imagen no es de palabras si no no la verdad que no yo siento que a Calleja le hace falta algo para terminar pues de ser claro me tiene un problema es todo ¿verdad? se quedaron bien serio o sea pues sema directo pues más vaya toda la gente se quedó esperando la cena la cena romántica que vos dijiste se nos chocó en la cara del jardín y lo quisimos hacer el día después pero se había ido parando de dónde y en estos días ni le preguntan por qué yo sé que uno anda de arriba para abajo pero lo vamos a dejar en uno de estos días al principio de enero ajá pero de que cae cae gente así ahí estamos bueno nosotros nos vamos señores algo que queráis agregar ahí pato algún video está cagando si me estoy cagando pero no estoy parando este lunes nos vemos para ir a chupar ahí ni modo vale vamos a probar el gran malo normal y el gran malo de churro copa maje pero el churro es churro veedor experto churro de qué churro churro español o algo así pues me han dicho que es de churro español ajá ahí está y que viene para el canal del pato en lo personal rápido lo que sea cerote maje anda cagada si no hay necesidad pero muren hablen ustedes cerote si nosotros aquí no podemos quedar anda cagada maje pero me llevo la soda ay es que algo quieren hacer no vea tu madre como que si apúrese lo voy a ver terminar vaya que se viene para el canal de la paulita viajes muchos viajes primero viajes está viendo que está bien jodido no hombre o sea que ay porque usted vea aquí dentro del país turismo interno por eso ah bueno si no muchachos quiero decirles está algo jodido verdad la situación en varios países este no se besó no maría tomar usted a ver dónde sacó eso de que se van a besar un favor no juegues con las cosas de dios sobre hablar en lengua si es que yo no sé quién le ha dicho que yo lo de dios en instagram pendejo que no rabazaba nada de la historia pero y quien te dijo que esas hablar en lengua rabazaba no lo sé vaya puta si la gente puede pensar lo que ella quiere saludos guacalón de aluminio dice la pago tablo en el cachete que se lo dé dice ¿cuál es el canal de la pago? tropical pago tropical pago un cachete aunque sea dice no un abrazo de feliz mañana de viaje no me va a decir eso sí vaya puta cuantas preguntas incómodas para para la paulita dice dice 100 si hay besos con pago y calleja dice come mierda el lunes el lunes ahí estamos bueno que viene en tu canal tenés pensado algo que vas a grabar o solo seguís durmiendo hasta que alguien te llame a grabar el más próximo es el de lunes antes de eso no había pensado ya 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 vamos a empezar de nuevo a reactivarnos ahí después de la vacation que nos agarramos cabal bueno personal yo espero sorprenderles ahí con algo chivo este bendiciones para ustedes los queremos los amamos ante todo quiero decirles que le mando un abrazo y una bendición muy especial para ti a todos a todos ya por eso pero si es que según dicho mío no es que es como que si yo te empiezo a hablar del pañuelo consagrado va a ser no jodarse como mierda este solo quiero darle gracias a la gente que nos sigue que sigue mi contenido gracias a la gente que ha estado en el en vivo esperamos no defraudarles al que no le gusta como el que puso los dedos que se arte una perola de mierda así que seguimos con todos los poderes bendiciones para todos esto fue en vivo con el gordo el pato que anda cagando y 500 y la pavo que vino al final ajá órale hoy mira mañana vamos a subir una historia bueno la voy a subir en mi instagram para que vayan a comentar si hay alguna pregunta interesante que le quisieran que vamos a estar entrevistando ahí al cerote el buchito por si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que quieran saber de él las más interesantes las vamos a agarrar de él o sea el día de este clase van a entrevistar a jabón de baño si por si hay alguna pregunta vergüenza que el mara quiera conocer de él o algo así que pueden participar en esa dinámica y el lunes pues hacemos el directo con él gracias a la gente que se ha metido de corazón a ver nuestro contenido y también un saludo a los pendejos que se han metido solamente a estudiar también nos están generando ingresos gracias nos vemos hay un saludo para la gente de la usa ah espérate ah no pero si es que no nos va a estar viendo el pastor Isaac que le ha dado este favor pastor a la esposa a la esposa y el butaca ajá Isaac Junior y a Brenda yo sé que ya es tarde aquí todas las butacas de su iglesia tendrán poder bendiciones para ellos por favor la gente que está en COVID ahorita fuerzas a darles si no es que esa paloma el COVID en la usa así que bendiciones para todos pronto